hola mi niño como está mi niño precioso hola diga hola hola hágame así con la mano hágame así con la mano hágame así con la mano pues sí así hola hola ya vamos a tener que empezar a grabar a un momento del 8 para para mí para mi vlog no este va a ser mi primera mi primer intento para dónde querés ir tú a dónde te escapé mira se está viendo en el espejo mira mira y se toma las caderas y todo no encuentro el otro la otra chaleca fausto sí que y y los grises pero bueno si usted gris que se tranquilo porque la mamá lo lo viste y si se ve en el espejo mi niño a ver a ver a ver quédese tranquilo y sí Ejale, mírenlo Qué bonito No se saque el gorro, mi amor, si se ve súper bien No se quiere dejar el gorro A ver Bueno, sí, ah no, no tengo mi llave Te voy a llevarla Ya Y como buenos de YouTube estamos viendo el Mr. Amigo Tech Le voy a poner pausa Para poder seguir viéndolo después Adiós Adiós Fausto, venga, vamos Vamos a darle una vuelta ¿Venga? Sí, venga ¿Y vos suerte? Venga pa' acá, mi amor ¿A dónde? Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Sí, 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 sí Venga pa' acá Fausto, ven Ven Ah, y el ascensor está Sí, hermano ¿Todavía está, hermano? Parece que lo apagaron desde abajo ¿Qué haces con tantas botellas tú? Vamos Vamos Ya veo Fausto El teléfono no llevo No, vamos, vamos Me iba a coger el final Ya 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 ¿Tengo el teléfono? Sí Ah, yo voy a llevar el mío porque tengo que llamar al bajo Ya 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 Mi teléfono Que tiene una carga de 28 Bueno, con eso Voy a poder hacer una llamada por lo menos Para saber mi horario de trabajo Ah Ah Sí, estas son tuyas Mierda Que se me activó el teléfono Ahí está Ya Vamos saliendo Tomamos Tomamos Las escaleras porque ya No hay ascensor ¿Por qué? Las dos días Porque ayer Festejaron el cumpleaños De una de las De las niñas De nuestros vecinos De nuestras vecinas Y Se subieron en el ascensor Y lo pararon Y se quedaron Trancados durante una hora Haciendo pura bulla Y el resultado Es que ya el ascensor No funciona Fausto Fausto Venga para acá Venga Eso Tiene que quedarse al ladito De nuestro ¿Está bien? Cuidado que ahí hay agua Ahora vamos a ir a dar una vuelta Porque Yo trabajé todo el día Paré a las 4 Y Vamos a ir a pasear ¿Ok? Vamos a ir a caminar Y hay agua Venga Venga Deme la manito Deme la manito Deme la manito Cuidado 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 Fausto Fausto Oye Ven Ven Venga 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 Con cuidado ¿A dónde? ¿A esto? Sí ¿Vamos recto no? Vamos recto Vamos recto Estamos en rojo Pero aquí vamos a atravesar igual Porque ya conocemos esta calle Fausto ven Corriendo, corriendo, corriendo Sí, sí Ya, no pare El chino está cerrando Hábleme mi amor Venga, venga Venga, déjame la mano Me la da y me la quita Me la da y me la quita Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Llamo la mano Sí, porque va a sacar Ya Pare, pare Venga, venga, venga Vamos Aquí hay que atravesar la calle Usted tiene que dar la mano siempre Ya, ahora sí Así tu mamá va a poder ver también Lo que hacemos ¿Ah? ¿Venga? ¿Sí? Sí Tengo galletas en el pan Galletas, salinas Vamos Vamos Y ese ruido, ¿qué es ese ruido? Vamos Cuidado Espacio, espacio, espacio Espacio Sí Espacio Espacio Vamos, vamos, vamos Fausto, vamos Adelante, adelante Fausto, ven Venga Venga Ahorita se han de estar reuniendo la familia para celebrar el cumpleaños de mi mamá A ver, pedir pizza ¿Creéis que pidieron pizza? Sí, ella me dijo Tu mamá no debería de comer pizza Ni tomar 7-Up Se enferma y toma lo que no tiene que tomar Se va a enojar conmigo si digo eso, pero es verdad ¿Ah? Sí Sí o no No, porque está enojar No, digo yo Si eso no tiene que tomar nada de hecho Ya, Fausto, vamos Eso no, déjalo No Dime una mano A ver si Allá, en el fondo Sí, pero no No se ven tan Tan buenos Se ven como chicos Igual Vamos a ver Yo voy a llamar dentro de poco al bar Para saber mi horario Y saber a qué hora voy mañana Y si hago cortado o no Para ver si vamos a la piscina Ya ¿Te acuerdas? A ver, le da Ya lo que te dice No está recogiendo nada al suero, ¿sí? ¿Ah? Que no está recogiendo nada al suero ¿Ah? ¿Ah? Vamos 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 Sí, bailando Sí, pues es domingo hoy Vamos 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 Está cerrado Vamos 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 Cuidado Vamos 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 Sí. Eso es difícil. Sí, eso es tan lindo. Sí, pero deben ser bueno. Hay que verlo. ¿Qué? ¿Qué? Venga, venga. Cuidado ahí. No, no, no. Ya, al tiro ponen las manitos. Ahí no será que pasa mucho carro. Acá no. Acá la vereda grande. De este lado. En la. La vez. Nanos. Infútaba. Qué loco. Acá no les dados. Acá enmarcí. Ce la pasión. No. ¿Cuánto por aquí es? ¿Cuánto por aquí es? ¿Cuánto por aquí es? ¿Es 48? Sí La nueva película de todos los grandes héroes expendibles Después para terminar de grabar Aprender el mismo Ya, firma, te atenta que a ti te gusta Pero está cerrada y no se mueve Miren los arbolitos fuertes Esa es la tienda que le gusta la cloque Con eso vamos a decorar nuestra casa, nuestra futura casa Esa es planchita Esa es planchita Vea Ahora tiene que venir conmigo De la mano ¿Se comporta bien, mamá? ¿Qué? El viento ¿Ah? El viento Mira todos los detrás, mamá Yo tengo toda la colección, también, pero me faltan algunos Mira la cámara Fausto Fausto, mira la cámara Fausto Mira Beso, beso Oye, oye Gracias que me di Calma ese niño Ahora Está en contraluz Si, más cansado Regresamos nosotros No, es que me tira Me rajunia la garganta En ese palacio de mi día Es en Zumba Hay un gimnasio Ah, es en Zumba Si, está escrito ahí Mira, enfoca Esperate, no sé cómo enfocar Vamos a ir Zumba ¿Lo veis? Se cortó No sé La batería Día Baja Bien